En este curso introductorio de trío de circuitos, primero vamos a analizar algunos elementos básicos que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el curso. Los elementos discretos más comunes que se utilizan son el resistor, su simbología es esta, en algunos diagramas van a encontrar una simbología parecida a esta. Pero generalmente este es un formato europeo, nosotros nos vamos a dedicar al formato americano que es este, sus unidades son los ohms, lo podemos abreviar por la letra griega mayúscula omega. El siguiente elemento es el inductor o bobina, su simbología es esta, las unidades son los henry, algunos autores les llaman henrys, henrys, etc. Y lo podemos abreviar por la letra mayúscula H. El tercer elemento discreto básico que vamos a estar utilizando es el capacitor, su simbología es esta. Hay algunos símbolos del capacitor que tienen esta forma, un poco curviada una de las líneas, eso implica el uso de un capacitor electrolítico, los que tienen una polaridad dada y que se tiene que tener mucho cuidado a la hora de conectarlos, porque si se polarizan de manera inversa se pueden quemar. Las unidades de la capacitancia son los farad, algunos le llaman faradios, fareis, y podemos abreviarlo con la letra mayúscula F. Otros de los elementos que vamos a estar utilizando a lo largo del curso son las fuentes tanto de corriente como de voltaje. En el caso de las fuentes de voltaje podemos representarlas de diferente forma, en el curso lo vamos a representar y hacer de esta manera, es decir, un circulito con la polarización más menos, o de esta forma donde tenemos líneas paralelas, unas pequeñas y unas grandes, donde la línea grande significa la polaridad positiva y la línea pequeña la polaridad negativa. Hay algunos autores que utilizan solamente una combinación de este estilo, y algunos autores dicen que esa combinación es simplemente la representación de una pila, mientras que el uso de varias de estas conforman una batería. Estas representaciones son fuentes independientes, ¿qué quiere decir eso? Que son fuentes, en este caso de voltaje, cuya energía va a estar provista exclusivamente por ellos mismos, es decir, ellos mismos van a generar la cantidad de diferencia de potencial que se va a utilizar en el circuito. Por otro lado tenemos a las fuentes dependientes. Estas fuentes dependientes de voltaje las vamos a representar gráficamente como un rombo con su polaridad más menos, y estas fuentes de voltaje son función tanto de voltaje como de corriente. Es decir, yo puedo tener una fuente de voltaje como esta, cuyo valor sea una constante cualquiera A, multiplicado por un valor de un voltaje X. Es decir, esta fuente es una fuente de voltaje que depende de un voltaje externo a ella. Ese voltaje externo lo voy a encontrar en alguna otra parte del circuito en la que esta fuente está involucrada. También podemos tener una fuente de voltaje, cuyo valor, vamos a suponer que es una constante B, que puede ser cualquier valor, multiplicada por una corriente cualquiera. Es decir, ahora en este caso voy a tener una fuente de voltaje, pero que es dependiente de corriente. Y esta corriente, pues nuevamente va a ser una corriente que voy a encontrar en alguna parte de mi circuito en la cual está involucrada esta fuente. Entonces, la diferencia que tenemos entre estas dos fuentes es que estas fuentes generan internamente su propia energía, su propia diferencia de potencial, mientras que esta fuente, su valor depende de un parámetro externo, ya sea un voltaje o una corriente que se va a encontrar dentro del circuito en la cual está inmiscuida. En el caso de las fuentes de corriente, la simbología que vamos a estar utilizando a lo largo, para el caso de las fuentes independientes, que al igual que en el caso de las fuentes de voltaje, la fuente de corriente independiente es aquella que va a generar su propia corriente, su propio flujo de electrones. Y su simbología que vamos a estar utilizando va a ser esta, es decir, un circulito, con una flecha adentro que nos va a representar la dirección de la corriente que vamos a estar utilizando. En el caso de la fuente de pendiente, nuevamente vamos a utilizar la simbología de un rombo y dentro de ese rombo, pues, el sentido de la corriente que vamos a estar manejando. Igualmente que en el caso de las fuentes de voltaje dependientes, yo puedo tener fuentes de corriente que sean función de una corriente externa o de un voltaje externo. Por ejemplo, puedo tener una fuente de corriente de este estilo, donde tengo una constante K cualquiera, que es un valor cualquiera real, multiplicado por un voltaje VX, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo voy a tener una fuente de corriente que es dependiente de un voltaje externo a ella. Por otro lado, también puedo tener una fuente de corriente cuyo valor, vamos a suponer que es una constante P, multiplicado por el valor de una corriente Y. En este caso, pues, va a ser una fuente de corriente que va a ser dependiente de una corriente que va a estar también inmiscuida dentro del circuito del cual forma parte esta fuente. La forma de cómo conectar las fuentes de voltaje y de corriente de una forma correcta, de tal manera que nos proporcione la diferencia de potencial o el flujo de electrones necesario en ese circuito, sin que exista la posibilidad de que se dañe alguna de ellas o todas ellas, es la siguiente. Para el caso de las fuentes de voltaje, yo voy a utilizar una conexión en serie. Esta conexión en serie no necesariamente debe seguir la misma polaridad, es decir, yo podría tener una fuente de voltaje con una polaridad más menos y otra menos más, y estas se pueden conectar en serie y así sucesivamente. En el caso de que yo tuviese una fuente de voltaje conectada con otra fuente de voltaje en paralelo, esto me puede generar algún problema en alguna de las fuentes, se puede quemar una o ambas. La única condición para la cual se puede utilizar esta combinación o este tipo de conexión es que si yo tengo un voltaje V1 en mi fuente 1 y un voltaje V2 en mi fuente 2, es que V1 sea exactamente igual a V2. Esta es una condición que se debe cumplir para una conexión en paralelo en fuentes de voltaje. Si esta condición no se cumple, entonces yo puedo dañar una o ambas fuentes o todas las fuentes que yo tenga en paralelo. Para el caso de las fuentes de corriente, utilizaré esta configuración donde mi fuente 1 tiene una corriente 1 y mi fuente 2 tiene una corriente I2 y si I1 es diferente de I2, entonces yo puedo dañar alguna o ambas fuentes. Entonces, igualmente, la condición para que yo pueda tener este tipo de conexión en fuentes de corriente es que I1 sea igual a I2. Esa es la condición que se debe cumplir y esta condición no se puede cumplir. Para el caso de que tenga fuentes de corriente conectadas en paralelo, ahí no tengo ningún problema, independientemente si la corriente que pasa por mi primera fuente es igual o diferente a la que tengo en la segunda fuente. Por supuesto, al igual que en el caso de las fuentes de voltaje, yo podría tener las direcciones opuestas o totalmente intercambiadas en cada una de las fuentes y no corremos ningún peligro. Aquí el único asunto es ver cuál sería el valor total de la fuente de corriente que yo estuviera obteniendo, así como el valor del voltaje total que yo estuviera obteniendo para el caso de las fuentes de voltaje y de las fuentes de corriente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!